¿Qué te pasa? ¿Qué te ríes? Buenas noches. Buenas noches. Empezar a hacer un programa. Buenas noches. No, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Pero en serio? Pero, pero contá. No, 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 en serio. No, contá, porque somos dos que nos tentamos mucho. Perdón, perdón. Perdón, a la gente, buenas noches. ¿Cómo les va, hola, Eduardo? ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Te fue bien el otro día con un hombre bonito? No. Este, no, 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 pero contá. No, 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 hoy es el día del camarógrafo, le mandamos un saludo a todos nuestros camarógrafos. No, no te vayas por latas, ya lo saludé yo, quedate tranquilo. Escuchame una cosa, este... No sabía que te tentabas tan fácil un hombre. Yo soy tremendo, escuchame una cosa. Sí. Hay un nuevo virus. Hay un nuevo virus. Pero no es para. Se llama... Se llama... No, 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 se llama... No, 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 se llama G4. Hay un nuevo virus que se llama G4. Es gordo 4, porque... porque es de los cerdos, viste que... Es un virus, es el virus de los cerdos. Yo le pido... Le pido perdón a la gente. Acá se... Todos lo miraron a... Se tentó Eduardo Feynman. No, 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 no. No, porque el otro conductor no se tentó nada. ¿Cómo hacemos ahora, Edu? El otro no se tentó nada, no. Dios mío, bueno. Hace bien reírse un poco. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Días muy cargados. Respiramos un poco. Sí. Te fue fácil hacer la autorización, ¿no? El certificado. A la tarde, primero, los veía en el pase con Johnny y, claro, me despertó la alarma de que yo tengo que tener el permiso. Yo, si bien tengo la aplicación Cuidado... Y creo que termina hoy. Yo creo que el miércoles, el primer minuto del día miércoles, o sea, el 1, ya tenés que tener otro permiso. Si no, no podés transitar. Sí, el martes a la 23.59 tenés que tener tu nuevo permiso. Kei, cuando vi que vos dijiste que era difícil, me metí. Complicado, sí. Tuve 45 minutos y no lo pude hacer. No, no, no es complicado. A ver, lo que pasa es que son muchos los requisitos. Cada vez más requisitos. Entonces, eso lo hicieron a propósito como para... Para bajarlo. Para truchar, para que se pueda truchar la menor cantidad posible. Te voy a decir una cifra que tengo que me pasaron hace un ratito. Necesitás una carta de tu empleador. De los 5 millones y medio que había, 5 millones 300 mil certificados, solamente renovaron hoy 850 mil. Eh, bueno, eh, bueno. De los 5 millones 300, solo 850 mil renovaron hoy. A mí, a ver, no es que es complicado, hay que agregar algunos datos. El dato del código postal, que veo que Johnny lo tiene bastante claro. Oh, clarísimo lo tiene. Lo tiró al toque. Es 14-14, Johnny, el de la carta. Él tiró 14-25. Te lo dejo para mañana a vos. Pero viste así, lo dice. Acá, 14-25. Y viste, y te deja pagando, viste. No, yo dije que... Claro, porque te dice, no, vos porque no sabes nada. Que es 14-14. 14-14. Mañana te muestro el mapa. Y lo nuevo, lo que se agrega es una suerte de carta del empleador que se pueda juntar, se pueda juntar también el recibo de sueldo, que eso obviamente es complicado porque hace que uno tenga que subir a su computadora o... Podés subir tres cosas. O la carta de tu empleador. Sí. El monotributo o el recibo. ¿Qué la tenés que tener? O el recibo de sueldo. Sí. Las tres cosas también, de alguna manera. O sea, no es... Mucha gente que antes truchaba no lo va a poder truchar. Por ejemplo, una Ojeda, por ejemplo, que te truchó... Lo vi, lo de Ojeda lo tengo anotado por acá. Tremendo, es gravísimo. A mí me parece... Sí, el más grave lo de Baudry. A mí me parece... No, el marido. Ah, bueno, las dos cosas. Las dos cosas. A ver, ¿vos creés que la señora Ojeda fue la que hizo el...? No, no creo. Se lo hicieron. No creo. Pero igualmente, ¿no? El hecho de llevar... Es una falsificación de documento. Es una falsificación de documento porque aparte vos emitís una declaración jurada. De instrumento público. Sí, sí, de instrumento público. A ver... Además, te estás arrogando títulos que no tenés. Entre otras cosas. Lo cual también constituiría ese delito, lógicamente. ¿Un título o un cargo que no tenés? No es sencillo hacerlo, tampoco es que es, digamos, tirar, digamos, trasladar un cueta a la luna, pero bueno, es, digamos... No, que son muchos requisitos. Sí, a mí se me cayó dos veces la página y cuando estaba por terminar de hacerlo, tuve que volver a empezar a hacerlo y ya... A algunos les pasó, por ejemplo, que hicieron todo el trámite, completaron todo, qué sé yo, y te dice, usted va a recibir el certificado en máximo cuatro horas. Sí. O seis horas. No me acuerdo si son cuatro o seis horas. Si no lo recibe, va a tener que hacerlo de vuelta. Y efectivamente, no lo recibieron, tuvieron que hacerlo otra vez. Totalmente. Totalmente y aparte... A ver, después... Hoy, ¿qué vimos? Vimos claramente un mensaje que los gobiernos, el gobierno, nación, provincia, ciudad, lo que quieran, los tres en general, salieron a dar un mensaje claro y concreto. Hoy a la mañana, hoy temprano, a 24, puso un dron en el acceso a Capital Federal por Puente de la Noria, había ocho o nueve kilómetros de cola. Bueno, a 24 ha mostrado, quizás como ningún otro canal de noticias, la cantidad de retenes y de cruces cerrados, con barreras, con vallas antimotines. Hoy se sumaron las vallas. Antimotines no, ¿cómo se llaman? Antimanifestaciones. ¿Qué ponen en el frente a algún lugar? Libertador, por ejemplo. Libertador y General Paz. El que viene por Libertador de provincia hacia Capital o de Capital hacia provincia, hay una valla ahí. ¿Qué me decían? No puede pasar. Vuelven las grúas, en cualquier momento, la ciudad llena de grúas. No, esperá, esperá, las grúas... Nunca se fueron, mirá. No, esperá, esperá. La ciudad, aclaró un poco. La ciudad llena de grúas, pero no para levantar los autos mal estacionados. ¿Para trasladar los infractores? Para trasladar a los infractores de la cuarentena. Exactamente, ¿por qué mirá? No, porque si no la gente va a decir, che, espera un poquito. No, no, no. En la ciudad, acláralo, aclaremos. Hay libre tránsito y estacionamiento. No podés estacionar, obviamente, con una parada de colectivo. Bajada de discapacitados. Arriba de una vereda, en una esquina con bajada de discapacitados. Eso no lo podés hacer. No lo podés hacer. Pero va a haber grúas. En un garage tampoco. En un garage tampoco. Mirá, hay ocho puntos. Ahí Spielman tiene después ocho puntos. Son muy interesantes repasarlos. Porque, en definitiva, son los, digamos, ¿qué pasa si te sorprenden sin permiso? Es decir, ¿qué pasa si no tenés los papeles? Lo mismo que el 20 de marzo. Sí. Me parece un poquito más duro. ¿En serio? Punto número uno, hay una orden inmediata de regreso a tu hogar o a tu lugar de origen. Bueno, eso es leve. Leve. Mirá cómo va creciendo. Después Spielman lo va a contar entero, pero punto número dos, puede haber una demora del infractor a la espera de una decisión del perjudicial. Pero, ¿y eso de qué depende? Sí, depende, entiendo, no sé, del criterio, en el caso de qué estás haciendo. Si vos querés pasar un retén, no tenés el permiso, te van a decir, volvete. Ahora, si por ahí te encuentran violando la cuarentena, como pasó en casos que estuvimos viendo, seguramente te van a demorar. Bueno, pero si ya tenés mal los papeles. Tres. O no tenés los papeles, estás violando la cuarentena. Sí, pero ahí te van a decir, señor, no pasa, usted al capital no entra. Ahora, o, en su efecto, movimiento hacia adentro del conurbano bonaerense, usted no puede moverse adentro del conurbano bonaerense. Vuelvas a su casa, por favor, señor. Punto número tres, puede haber una detención del infractor, como vimos en las últimas horas, de acuerdo al incumplimiento del 239 del Código Penal. Punto número cuatro, ahí viene, puede haber un secuestro del vehículo. Pero, como hubo miles, como hubo miles, no se entregaron los autos. No, no tengo ni idea, la verdad no tengo ni idea. Me acuerdo un día, el presidente, creo que fue la segunda, cuando se planteó la segunda cuarentena, en el discurso, me acuerdo al presidente diciendo, bueno, hemos procedido a retirar tantos autos, creo que eran dos mil autos, ¿te acuerdas qué? Sí, sí, había un playón, yo tengo por ahí el termómetro de un playón que hay en zona norte, que yo creo que estaba lleno de autos y según la información que tenemos, ya no quedan autos, con lo cual, o los devolvieron. Punto número cinco, si estás en andenes de trenes, puede haber una infracción, se informa del Poder Judicial, dispone paso a seguir. En un anden, no, si no tenés el permiso y la aplicación... Pero si te colaste de alguna manera, vas a tener un problema. Pero si no tenés, si no tenés en la reserva del tren... Eso es en el Sarmiento y en el Mitre y lo van a trasladar a todas las líneas. Claro. Que tenés que reservar sin horario pico. Si no, no podés subirte al tren. Ni te presentes, directamente. Bueno, y en todos los casos, el Poder Judicial, bueno, después Spilman va a explicarlo bien, porque es realmente, digamos, interesante. Hoy había unas colas para tomar el tren impresionante. Impresionante lo que pasó en el Sarmiento hoy temprano. Yo lo que pregunto es, la gente ya sabía que tenía que tener la reserva del tren. La gente vive en un tupper. Porque, la verdad, sinceramente, salió... Van y prueban, Eduardo. Salió por todos lados, tenía que reservar. Van y prueban. Hoy temprano había un retén peatonal, retén peatonal, cinco policías en fila, en lo que sería el límite por la avenida San Martín, a la altura de General Paz, cuando venís de la zona justamente del partido de San Martín, y había un retén ahí y paraban a los peatones, que esto se había visto pero no con tanta intensidad. Y a los que no, bueno... Para cruzar de qué lugar a qué lugar. Para venir de provincia a capital. ¿Y de capital a provincia no? No creo. Me parece que no. Los que entraban de provincia a capital, los paraban. Documento, permiso. Y en algunos casos le decían, no vuelvas a mostrar el permiso del celular. Digamos, traelo impreso para que sea más rápido. Porque se armaban colas. Fila de gente. Yo creo que con el celular igual sirve. Lo que la policía debiera tener es un lector de código QR para poder agilizar, obviamente, y que la gente pase. Como en la cancha. Como en la cancha. Sí, esto es... Es un salvoconducto. Hoy, te digo, el aspecto que tenía lo que pasaba en General Paz y avenida San Martín era... de paso fronterizo. Sí, sí. O sea, era un trámite prácticamente de paso fronterizo. Gente que hacía... Y lo mejor era cuando... Creo que estaba Guillermo Murphy. Nuestro colega le ponía la cámara. A la gente decía, ¿a dónde vas? Y había gente, Eduardo, que vive en la esquina, que ya es provincia, y venía a comprar verduras. 250 metros. Lo explicó un señor. Ahora, ¿no puede comprar la verdura para el otro lado? Bueno, eso fue lo que le planteó Guillermo Murphy. Dos cuadras para el otro lado. Bueno. ¿No es tan difícil? No, no es tan difícil. Pero es difícil. O la excusa era, voy a comprar verduras. A ver, en las últimas horas creo que tuvimos una enorme cantidad de casos. Ojeda, mencionaste vos recién, con un funcionario provincial. Todo lo de Lauría. Otros tantos. Lo de Frigerio, que está por verse. Está por verse. Ahí hay como, no sé si... Lo de Luis Lobo, que acaba de renunciar. Yo no sé si hay una negación. Los psicólogos hablan de una renegación. De gente que niega, efectivamente, como decís vos. Digo, a ver, ¿en qué lugar no dijimos, o en qué medio de comunicación no se dijo que es de esta manera, que es con el permiso? Digo, planteo esto de cara al primero de julio. Que es el miércoles. Que es cuando va a empezar, digamos, la nueva cuarentena. No sé cómo llamarla. No sé cómo la llamás vos, cuarentena. 17 días de cuarentena extrema. Extrema, estricta. Y sí, como el 20 de marzo, estricta. Volvemos a fase 1, como el 20. Bueno. Salir únicamente para hacer las compras. Únicamente para ir al banco. Únicamente para cargar nafta, si hay que cargar nafta. Y un poquito para ir a la farmacia y punto. Ahí lo ponen, cuarentena reforzada. De hecho, hay una cuenta regresiva que hoy vi que pusiste, que te la voy a usar. Claro, para que empiece. Para que empiece la cuarentena reforzada. Cuando la tenga producción, la pone. Dale. Y es una cuenta regresiva hacia la nueva Argentina, digo. Que va a generar, obviamente... No, no. Nueva Argentina no. Ambas solamente. Bueno, tenés razón. La Argentina, el resto del país es otra cosa. Tenés razón. Fue una mirada muy porteña la mía la que acabas de hacer. Sí, viste. Una mirada centralista. Unitaria. Unitaria. Una mirada... Unitaria. No sos federal como yo. Vos sos un asqueroso unitario. ¿Qué es esto que me están mandando? Viva los federales. No, no, viva los, viva. No, que viva si vos sos un asqueroso porteño unitario. No, no, fue un comentario. Un centralista asqueroso. ¿Y ahora? ¿Cómo ve la banco? ¿Cómo ve? No, no, yo soy... Yo soy... No, yo soy federal. No se te nota. Eduardo, soy federal. Estoy convencido que cuando empezaron a armar este país no pensaron en un país sino pensaron en una ciudad. Los mejores arquitectos franceses venían a la capital federal. No iban a las otras grandes capitales o urbes que tiene este hermosísimo país. No me quieras tirar la gente en contra. Es feo. Es un viajo por todo el país y después te sabés como... Y con razón. Y con razón. ¿Cuál es la ciudad más antigua de la República Argentina? Mirá que hoy ya me tomaron examen por Whatsapp. Hoy ya rendí un examen por... Sí. 6.50 en el primer parcial, 7 y pico en el segundo. Después te cuento aquí. Mirá, no te voy a contar aquí. ¿Examen por Whatsapp? ¿Qué estás cursando por Whatsapp? No te podría decir. ¿Me estás jodiendo? No, no te estoy jodiendo. Me tomaron un examen por Whatsapp. No hay nada serio. No estoy cursando nada serio. Ya después de recibirme abogado no quise estudiar mucho más. ¿Cómo decís vos? ¿Y qué estás estudiando? ¿Astrología? No, no, no. No sé qué se puede cursar por Whatsapp. Ninguna cosa seria. Vínculos, relaciones humanas, relaciones laborales. Se cursan. Uno está a exámenes todo el tiempo, Eduardo, no. En la vida. Pero por... Muy bien. ¿Cómo te comió el filo? Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué filósofo, ¿eh? Qué lo parió. Bueno, está bien. Yo creo que no. Yo no voy a poder hacer el programa. Y ya me pasó la otra vez con Babi y lo logré superar. Pero bueno, veo que... ¿Cuál es la ciudad más antigua del país? No, no lo sé. ¿De la Argentina? No lo sé. Santiago del Estero. Mirá vos. Santiago del Estero. Muy bien. Es ciudad de ciudades. Muy bien. Un saludo a toda la gente de Santiago. Bueno. De acá. Desde este espacio. Federal. Gracias, Santiago del Estero. Federal. ¿Te gustan las armas? No, las odio. ¿Las odiás? Sí, sí. Son un asco. Yo pienso lo mismo. Pienso lo mismo. Un asco. En un ratito voy a poner al aire un informe que muestra la armería que había dentro del AFI. ¿Estás al tanto del tema? No, la verdad te juro. En un rato voy a contar un nuevo escándalo que rodea al mundo del espionaje. Había una armería armada de manera increíble. Esto ya está a mano de la justicia. Lo tiene el fiscal Delgado que está investigando este tema. Y aparentemente había una venta muy descontrolada de armas que pertenecían a la propia Secretaría de Inteligencia o Agencia de Inteligencia que se la vendían a sus propios espías a precios. Yo no tengo ni idea de armas. Nunca en mi vida ni tuve un arma ni cerca. Pero a precios... En el colegio, en quinto año tuve tiro. Me asusté. En el colegio dije, ¿tuviste tiro en la escuela? Sí, teníamos tiro. Íbamos al tiro federal. Pero nunca me gustó. Y después un par de veces me llevaron a tirar a un polígono y la verdad... Las armas son complicadas. Sí. Son complicadas. Bueno, aquellos que son legítimos usuarios... Hay gente que le gusta mucho. Por supuesto, por supuesto. Mucho y... Por supuesto. A mí no me gustan... ¿Para defensa? Me parece. No. Y por otro lado me pareció muy preocupante este informe. Después vamos a poner detalles. Vamos a contar esta noche aquí en cuatro días. Detalles sobre esto. Llueve mucho. ¿En serio? Afuera. Así que... Abrigarse. Me voy a llevar. Y mañana hablamos del... Y no extraje ni el paraguas ni el piloto. Pero estás acá en la puerta. Exacto. Exactamente. Bueno, bye. Chao, Eduardo. Gracias. Gracias por las risas. Chao. Está Adolfo Rubisten con nosotros esta noche. Escuchándonos. Doctor Rubisten, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola Facundo, ¿cómo estás? Bien. Gracias por esperarnos. Se nos hizo un poquitito largo. Un poco... A veces hay que... Se me hagan bastante. Sí. Hay que distenderse un poco, Adolfo. No queda otra. Sí. Porque vamos camino. Una cuarentena reforzada y una cuenta regresiva. ¿Qué expectativas tiene, Adolfo, de cara a lo que va a pasar o lo que va a empezar en la Argentina a partir del primero de julio? Bueno, yo creo que realmente ahora sí estamos en una clara maduración de la epidemia, una aceleración de los casos. Estamos viendo también un aumento de las muertes, que son los casos que, digamos, que se contagiaron hace tres semanas. O sea, que lo que estamos viendo es una foto de hace tres semanas. Claro. Lo cual es muy probable que veamos una aceleración de los casos y también, lamentablemente, de las muertes y de las internaciones en terapia intensiva en los próximos días. Y si verdaderamente hay un cumplimiento social importante, más allá de la estrictez que tiene esta nueva cuarentena, lo que haremos volver a modelar, digamos, la pendiente de la curva. Claro. Pero me parece que además de esto, además de, digamos, del pedido, digamos, de que toda la sociedad vuelva a guardarse y cumpla con estas recomendaciones, me parece que hay que también mostrar una clara actitud para enfrentar la epidemia, bloquear los focos. Entonces, me parece que eso es lo que hay que hacer en este tiempo. Claro. ¿Y usted cree, Adolfo, que la gente va a cumplirlo? ¿Va a acompañar? Es más difícil, claramente. Es más difícil porque hay mucho atajo social, pero también hay, digamos, ha habido un impacto muy importante de la cuarentena, de estos 100 días, desde el punto de vista económico, familiar, desde el punto de vista psicosocial, emocional, lo que hace cada vez más difícil que la gente, digamos, pueda volver a cumplir de la misma manera que lo hizo, digamos, al comienzo. El apoyo social y político fue enorme al principio, ahora se desgastó un poco. Pero bueno, yo creo que en la medida que vayamos viendo que los casos van aumentando o que las terapias comienzan a ocuparse con mayor velocidad, la gente también, digamos, quiere protegerse. Pero repito que para esto también hay que mostrar primero una forma de comunicar las cosas distintas. Yo creo que tiene que haber una clara comunicación mucho más transparente de dónde estamos parados, de qué es lo que hay que hacer y de cómo se va a salir de esto. Claro. Usted sabe, doctor, que nosotros vemos todo el tiempo cifras, que a veces uno las tira. Yo estoy un poco en contra de permanentemente tirar cifras y trato de cerrar los programas con la cifra de recuperados. Creo que usted ha estado en el programa más de una oportunidad y lo ha visto. Pero hay una cifra. ¿Lo perdimos al doctor? ¿Se fue? Bueno, yo le contaba al doctor, ahora lo voy a compartir con él, que hay una cifra que uno mira permanentemente a partir de ahora, porque en los últimos tiempos, al reporte que nosotros recibimos diariamente de fuentes oficiales, puntualmente de la presidencia, se empezó a sumar la cantidad de camas ocupadas en terapia intensiva, que es lo que técnicamente se llaman la SUTI, Unidad de Terapias de Terapia Intensiva. Esa cifra se empezó a difundir, pero aparte empezó a mostrar que evidentemente las camas que ocupan los pacientes que están justamente cruzando la enfermedad de coronavirus, del COVID-19, van creciendo. Hoy la cifra marcó 535 camas ocupadas. Ese no es el dato, no sé si lo viste, Ezequiel. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Facundo. Es nuevo eso, porque hasta ahora, para conseguir los datos de terapias de camas de terapia intensiva, había que ir a buscar otras fuentes, había que hacer varias interconsultas, y ahora decidió, desde que el AMBA trabaja junto, ciudad con provincia, te dan el dato nacional y el dato del área metropolitana. Es decir, ciudad de Buenos Aires, más provincia de Buenos Aires, y acá ya empieza a mostrar un aumento bastante significativo, Facundo, del orden del 10% en una semana, si no me equivoco. Fijate los últimos números. Eso es justamente lo que te quería decir. Del 1 de mayo al 1 de junio, el aumento que se había dado era casi un 50%. Venía obviamente creciendo, pero cuando uno ve la comparativa al día de hoy, ya estamos hablando de que aumentaron prácticamente el doble la ocupación de camas de terapia intensiva, que si bien sigue siendo una cifra controlable, 535, obviamente que se suman a otras patologías, y estamos hablando del orden de los 50, ¿sí? 55% entre 55 y 60%. 55,9, recién lo veíamos, en el área metropolitana. Hay dos datos ahí para agregar. Primero, en el sector privado, Facundo, hablan de que es un poco más. Está superando el 60% las camas de terapia intensiva. Esto es sector público. Y en segundo lugar, lo que te decía, hace aproximadamente menos de, un poquito más de una semana, 10 días, estaban alrededor del 50%, quiere decir que tuvimos más de un 10% de aumento en apenas una semana, un poquito más de una semana de camas de terapia intensiva, ¿no? Lo planteábamos ese tiempo recién con Eduardo. ¿Qué pasa si a partir del lunes te agarran sin el permiso correspondiente? ¿Qué pasa si te enganchan en un retén? ¿Qué pasa si te toca un control por la calle en tu barrio, en tu municipio o en el intento de pasar de provincia a capital o de capital a provincia? ¿Qué va a pasar? Bueno, fíjate, Facundo, esto es una suerte de cálogo de qué es lo que tienen que hacer tanto las fuerzas federales como la justicia, a partir de alguien que se le ocurre salir con el auto a pasear o se le ocurre circular sin autorización. En primer lugar, orden inmediata de regreso a casa. Este te diría que es lo más leve. Fue lo primero que se dijo cuando no bien empezó la cuarentena para que no sea tan violento. Por supuesto hay que ver la circunstancia cada uno de estos puntos, pero sí es, bueno, mire, usted así no puede circular, vuelvas a su casa, distinto de si te agarran ingresando a una gran autopista o si andás por una calle interna. Segundo lugar. Esa orden de volver a casa es una orden amistosa, oral. Usted no puede transitar, vuelvas a su domicilio. Exactamente, independientemente de la causa penal que se le tiene que iniciar. Si a alguien se lo descubren, inicia la causa penal. Por eso puede quedar demorado a la espera de una decisión judicial. Es decir, que la persona que lo encontró, policía de la provincia de Buenos Aires, policía de la ciudad, gendarmería, llame a la fiscalía de turno y le diga, acá tengo a determinada persona que no puede justificar por qué está circulando. Acá hablamos en la inmensa mayoría de casos de vehículos. Acá esta persona está en determinado vehículo, no puede circular, ¿qué hacemos? Y ahí responde el fiscal o juez de turno. Bien, ahora me lo completás. Volvio al doctor Rubinstein, bueno, los tiempos de pandemia, de cuarentena, hacen que a veces la tecnología nos falle un poco. Yo le preguntaba al doctor por la ocupación de cama de terapia intensiva. De repente hay que empezar a mirarlas con mayor preocupación porque desde el primero, quiero ser preciso con el dato, desde el primero de mayo a hoy aumentaron el doble la ocupación de cama de terapia intensiva. Con lo cual es un aumento y un crecimiento para subrayar, ¿no? Sí, igual de todos modos es importante aclarar que todavía no estamos ni por el somo cerca del desborde o el colapso. Pero es cierto también que ha venido aumentando y que probablemente siga aumentando en estos próximos días. Porque, de nuevo, nosotros estamos viendo ahora una foto de lo que pasó hace tres semanas. Los casos, digamos, que se están internando hoy son aquellos que se contagiaron hace tres semanas. Por lo tanto, a partir del miércoles, que es cuando se va a poner realmente estricta la cuarentena en el AMBA, recién vamos a tener por lo menos un par de semanas hasta, si se cumple adecuadamente y se bloquean los focos en el AMBA, empezar a haber una disminución de los casos. Claro, claro. Quiere decir que al final del cumplimiento de esta etapa muy estricta vamos a tener bien los resultados de lo que pasó durante justamente la cuarentena. Es probable y también es una semana más también. ¿Y después qué va a pasar, doctor? Bueno, yo creo que, digamos, no hay un día mágico, el día 18 de la cuarentena en la cual todo va a estar bien. Claramente, esto hay que monitorearlo día tras día. Realmente es así y yo presumo que ojalá podamos flexibilizar nuevamente algunas de las medidas después de dos semanas, pero, digamos, esto no se va a normalizar efectivamente. ¿No se va a normalizar? No, no. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Dos meses? ¿Un mes y medio? ¿Hasta cuándo? Es muy difícil, es muy difícil decir, realmente es muy difícil. Yo creo que acá depende de dos cosas. La cuarentena, lo que va a lograr, si se cumple adecuadamente, es más complicado ahora, lo que va a lograr es volver a aplanar un poco la curva de contagios y eso va a descomprimir, por ejemplo, los servicios de terapia intensiva. Claro. Esperemos. Pero no ahora, en dos o tres semanas, hay que aprovechar para escalar el dispositivo comunitario, o sea, el programa de detectar a todo el AMBA y esto significa aumentar críticamente los testeos, pero no solo eso. Hacer una detección temprana de los casos, un rastreo de los contactos y aislamiento. Claro. Y esto, el aislamiento, es algo muy importante porque hay que saber dónde aislar. A la gente puede haber muchos más casos, particularmente en el conurbano. Doctor, ¿cómo le va? Sequiel Spilman. Hola. ¿Cómo anda? Le quiero consultar sobre dos cuestiones bien particulares. Una fue, una cuestión que apareció, que fue la marcha atrás con el running y luego el ministro de Salud Nacional, Ginés González García, diciendo que no había tantas chances de contagio con el running, pero que eran imágenes que no eran buenas ver. ¿Usted comparte la idea de que no hay muchos casos o no se generan muchos casos con el running? O al revés, estamos viendo hoy una suba de contagios en la Ciudad de Buenos Aires o sostenido en casi mil casos a consecuencia del running. No, no, digamos, la actividad aeróbica, sobre todo practicada en condiciones seguras, con distanciamiento, la contagiosidad en espacios al aire libre es bajísima, es bajísima. Hay evidencia científica contundente al respecto. Creo que la decisión fue política y si quieres simbólica, pero en realidad lo que pasa es que comunicada de otra manera. Yo creo que el problema que yo vi con el running, además no me gusta esa palabra, porque tenemos, digamos, nosotros tenemos el idioma español para eso. Actividad deportiva, doctor, no... No, exactamente, de los corredores. Es la connotación que se le dio, como si fueran un grupo de privilegiados, elitistas, caprichosos que hacían actividad física y jorobaban al resto de la gente. Y me parece que esto tuvo que ver con una línea discursiva que ya viene desde tiempo atrás, desde que los chetos y los viajeros eran los causantes de la epidemia de coronavirus en el país. Y eso es lo que no está bien. Ahora, si esto se plantea como, miren, en este escenario lo tenemos que poner, endurecer la cuarentena, mucha gente que abrió sus negocios ahora no va a tener que cerrarlo, y gente que tiene que salir a trabajar no va a poder salir a trabajar, hagamos un acto solidario entre todos, y bueno, banquémonos 15 días. O sea, eso sería recibido de otra manera. El tema es, digamos, cómo se está comunicando esto, la connotación que a veces algunos le dan. Pero perdón, perdón, Facu. Pero doctor, el problema acá, entonces, es que si la curva de contagio sigue creciendo y sigue creciendo la ocupación de camas de terapia intensiva, ¿con qué excusa la reta va a reponer a la gente para que haga actividad física, running, etcétera? O sea, entramos ahí como en un embudo, ¿no? Sí, sí, y sí. Pero seguramente lo que vamos a ir viendo, espero yo, ojalá, es que de acá a dos o tres semanas comience a descomprimirse la ocupación de camas de terapia intensiva y podamos reanudar algunas actividades, que lo que hacen también es una válvula de descarga, ¿verdad? Claro. Esto mejora no solamente la salud física, sino también la salud mental. Doctor Rubísten, gracias, gracias por habernos esperado estos minutitos. No, gracias a ustedes también. Gracias. Me quiero ir a la pantalla para mostrarles algo, de lo cual vamos a empezar a hablar, seguramente, en las próximas semanas, en los próximos meses, que se llama Aulas Burbuja. ¿Sí? Ya en minutitos, cuando me avisen, va a estar con nosotros el ministro de Educación, Nicolás Trota. Esto que ustedes están viendo es cómo se está empezando a pensar, quizás en el momento de mayor restricción, donde obviamente se para todo a partir del miércoles, se están empezando a pensar de qué manera algún día, veremos cuándo, se vuelve a las clases, los chicos, nuestros hijos, vuelven a las clases, mediante un sistema de Aulas Burbujas. ¿Qué es esto? Son los planos que se están pensando de un profesor en el medio, chicos obviamente divididos de distinta manera, no más de 10 seguramente por aula, y un metro ochenta, dos metros entre cada uno. Uno, docentes en el centro, alumnos alrededor, cursos con horarios de ingreso diferenciados. Que no entren todos a las dos. Que no entren todos juntos. Claro, cuarto año entra a las nueve de la mañana, quinto año entra a las diez de la mañana, a las once. Fijate. Otro curso entra a las doce, dos entren a horarios distintos. El distanciamiento de un metro y medio entre alumnos y docentes, todos obviamente con barbijo, adecuación del número de alumnos al tamaño del aula, limpieza y desinfección constante. Poneme de vuelta la imagen, por favor, de lo que ya los especialistas llaman aula burbuja. Está el ministro de Educación, Nicolás Trota, que gentilmente nos está atendiendo en esta noche aquí en Cuatro Días. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está Facundo? Buenas noches. Bien, gracias por atendernos, por recibirnos allí en el ministerio. ¿Qué es esto de las aulas burbujas? Bueno, es una de las alternativas que estamos proyectando para imaginar cómo va a ser la vuelta a la escuela. Claramente Argentina está transitando en distintas velocidades lo que es el impacto de la pandemia. No es lo mismo en la región metropolitana de Buenos Aires, donde está impactando muy fuerte, que el resto del país, donde muchas provincias se encuentran en una fase 5, donde se ha podido ir recuperando cierta normalidad con las medidas preventivas que hay que tomar. Y en esas jurisdicciones estamos proyectando, no con intensas semanas de trabajo por delante, la posibilidad del inicio de un regreso escalonado a partir del mes de agosto, que va a estar caracterizado por protocolos estrictos que se sustentan sobre la base del distanciamiento social e higiene y desinfección. Y el distanciamiento social tiene una alternativa en el despliegue de lo que puede ser el aula, cuando la dimensión lo permita, y el mobiliario del aula también, en lo que puede ser un modelo de burbuja, donde dentro del aula se arman grupos de 3, 4 estudiantes que tienen un distanciamiento de un metro y medio entre ellos, pero con mucha más distancia del restante grupo de estudiantes, rompiendo la mirada tradicional del aula hacia el pizarrón y con el docente en el medio del aula. Ahora, Ministro, mientras usted habla aparece el gráfico del aula burbuja. Lo que sería, el centro está claro, la distancia entre profesores y alumnos, eso también se nota claramente. Ahora, ¿qué pasa ahí en cada uno de esos grupos que se arman de alumnos? ¿No hay un riesgo de contagio? ¿O cómo tiene que ser la separación entre los propios alumnos para mantener justamente ese esquema con el distanciamiento del metro y medio, dos metros que recomiendan los especialistas? Bueno, nosotros, a partir de estos protocolos que han sido intensas semanas de trabajo, donde han estado las provincias, las organizaciones sindicales docentes, los estudiantes y especialistas, tanto del campo pedagógico como del campo epidemiológico. Y es ahí donde, en esta burbuja, donde son tres, cuatro estudiantes, también hay que sostener un metro y medio. Pero, ¿qué se pretende con este concepto? De frente a un caso sospechoso, un caso positivo, primero aislar la burbuja. Y luego, de ser necesario, aislar el aula. Y por eso también, en el distanciamiento, es muy importante remarcar que lo que se pretende es que no haya vínculo entre estudiantes de distintos grados, ¿no? Por ejemplo, en los espacios comunes. Porque esto, si llega a haber un caso positivo, no hay que aislar toda la escuela. Lo que hay que aislar es un aula en particular. Bueno, son todas estas medidas preventivas que lo que pretendemos es llevar tranquilidad a toda nuestra comunidad educativa, de decirles que solo vamos a regresar a las aulas cuando estén dadas las condiciones. Por un lado, epidemiológicas, y por otro lado, la aplicación de estos protocolos. Pero, ¿tenemos, ministro, las escuelas argentinas todas preparadas para enfrentar, pienso en la infraestructura, ¿no? ¿Una iniciativa semejante? Bueno, las escuelas que no puedan garantizar por el mobiliario o las características de la dimensión del aula tienen también otros modelos que están dentro de los protocolos, más tradicionales. Pero lo que es innegociable es el distanciamiento social dentro del aula. Si es un aula más pequeña, lo que vamos a tener que hacer, no con el concepto burbuja, sino con el concepto más tradicional, generar una división mayor del aula. Por ejemplo, un aula de 30 estudiantes, si no podemos garantizar, dividiéndola en 2, 15 y 15, en dos grupos, y ahí no se puede garantizar el metro y medio, lo vamos a tener que dividir por 3, 10, 10 y 10. Y que en esos 10, cuando los desplieguemos dentro del aula, haya un metro y medio entre estudiante y estudiante. Pero ahí hay que sumar 3 profesores. Eso es armar 3 divisiones nuevas. No necesariamente, Facundo, porque lo que tenemos que ser conscientes es que no van a ir todos los chicos todos los días. Vamos a convivir con un sistema dual. Algunos días en la escuela, otros días en casa. Si lo dividimos en dos, van a estar 2 días a la semana en la casa, 3 días en la escuela. La semana subsiguiente, al revés. Los que fueron 3 días, van a ir 2, y 3 días se van a quedar en el hogar. Desaparece la idea del recreo, en principio, de ese encuentro que se da entre todas las edades, ese bullicio, ese griterío. Por ahora hay que olvidarse. Hasta que no haya una vacuna o un tratamiento contra el COVID, el recreo no va a ser lo que era, como tampoco lo va a ser la escuela. Los recreos van a ser espacios donde solo van a poder salir los chicos de un aula. Y van a tener que sostener, por más que sea difícil comprenderlo, es lo que nos impone esta realidad y la priorización del cuidado de la salud, el distanciamiento social entre los estudiantes. Vamos a tener que escalonar los recreos, como también vamos a tener que escalonar el ingreso a la escuela para que no se produzca amontonamiento en la puerta. Y otro concepto también muy importante, nuestras ciudades medianas y grandes, que venimos trabajando con el ministro de Transporte, con Mario Meoni, es el hecho de correr el horario, de la hora pico del uso del transporte, a un horario distinto en cuanto al ingreso del aula, si no saturamos el transporte público y podemos garantizar también las mayores medidas de seguridad en el uso de ese transporte. Y el horario diferenciado de ingreso, eso en términos logísticos, ¿cómo van a ser? ¿Cómo se van a mover? Bueno, hay ciertos aspectos que ya tienen los protocolos. Primero, ayudar a organizarse a la familia. Los chicos, la familia que tenga chicos en distintas escuelas, o en la misma escuela, coordinar para que todos vayan los mismos días a la escuela. ¿Por qué? Siempre sabemos que hay una tarea de cuidado. Aquellos días donde los chicos no vayan, un adulto se tiene que quedar en la casa. Entonces, ahí tenemos que facilitarle la vida. Lo mismo que el horario de ingreso. Cuando son más de un hermano, que todos puedan ingresar en el mismo horario. No puede haber una familia yendo y viniendo varias veces a la escuela, porque eso atenta contra priorizar el cuidado de la salud. Y el corrimiento del horario implica una gestión logística importante. Para poner un ejemplo que hablábamos con el ministro de Transporte. En la ciudad de Buenos Aires, el 25% del uso del transporte en la hora pico se corresponde a llegar a la escuela. Entonces, tenemos que correr algunos minutos, así podemos derivar parte, no la totalidad, pero derivar parte de ese uso a un momento posterior. Y con eso vamos a estar facilitando también lo que es el uso del transporte para aquellas personas que sin hijos están yendo a su lugar de trabajo. Siempre y cuando lo permita la salud, porque lo que hay que priorizar siempre es el cuidado de la salud. Ministro, ¿cómo le va? Ezequiel Spilman. Le quiero consultar acerca de, ¿cómo anda? Un informe del Observatorio Argentino por la Educación, que pasa mañana en los diarios seguramente, donde cuenta que la inmensa mayoría de las 24 provincias no está utilizando como herramienta principal de educación a distancia la plataforma que armó el Gobierno Nacional, que de hecho tengo entendido que fue actualizada y que tiene herramientas. Quiere saber si estaban charlando eso con los ministros de educación de cada provincia y qué es lo que había pasado. Si podían usarse dos plataformas. Algunos sé que usan, por ejemplo, la ciudad, la plataforma propia, que creo que se llama Mi Escuela. Quería saber qué había pasado en ese sentido y se pueden converger por ahí dos plataformas educativas. No, convergen. Ese es nuestro desafío. Somos un país federal con distinto nivel de desarrollo de las distintas plataformas. ¿Qué tiene nuestra plataforma? Seguimos educando que a partir de la gestión que hizo nuestro ministerio conjuntamente con el NENACOM, se navega gratuitamente de celulares. Al igual que hicimos con los 24 portales de las provincias. No consume datos de los celulares. Ahora, ¿qué tiene nuestra plataforma? Recursos para nutrir las plataformas de las provincias y también el trabajo de los docentes. Ahí hay una complementariedad. Mucho más en una Argentina profundamente desigual, donde no podemos hablar de virtualización educativa por el bajo nivel de acceso tecnológico que hay en muchas familias argentinas. Por eso, nuestra agenda en parte es una agenda que no se vincula a lo tecnológico, que es más analógica. Hemos distribuido ya más de 30 millones de cuadernos y producimos todos los días 21 horas entre televisión y radio, que son dos herramientas que tienen mucha más penetración en esta Argentina desigual a nuestros hogares. Y hay un fuerte trabajo articulado con las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires en esta estrategia de garantizar la continuidad educativa gracias al compromiso de nuestras maestras y maestros. Bien. Ministro, le agradecemos muchísimo esta noche que nos haya recibido allí en el Ministerio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Hasta luego. Nicolás Trota, el Ministro de Educación. En este programa hemos contado, hemos anticipado prácticamente lo que fue el escándalo de los espías, Ezequiel. Así es. Contamos lo que fue en su momento, lo que después terminó derivando en una causa que aún cursa. En las últimas horas se acaba de conocer un nuevo escándalo que involucra a la Agencia Federal de Inteligencia, que vamos a empezar a contarles que tiene que ver con una causa judicial que involucra armas. Armas que, entre otras cosas, eran vendidas a los propios espías de la AFI y que ahora, obviamente, la justicia las está investigando. Les muestro de qué se trata. Empezamos a desarrollar parte de esta denuncia que se acaba de conocer. quien investiga es el juez Daniel Rafecas, quienes están denunciados es Gustavo Arribas, Silvia Magdalena y el propio expresidente Mauricio Macri y un agente de la AFI que, obviamente, no ponemos su nombre porque la identidad es reservada para no violar la ley de inteligencia. ¿Qué es lo que se estaba investigando? Van a ver ustedes que la investigación va alrededor de la venta de armamento de fuego de distinto calibre que integraba el patrimonio de la AFI permitiendo a funcionarios y agentes en actividad adquirir hasta cinco armas. Yo nunca lo había escuchado esto. Cinco armas por personas a precios totalmente irrisorios y alejados de la realidad. Como yo contaba en el pase no conozco de armas pero vamos a poner en pantalla algunas de las armas que están siendo investigadas y de las que se vendieron en esta suerte de armería ilegal. Se chorearon las armas, Facundo, directamente, ¿no? Para decirlo de otra manera. A ver, una pistola Browin 9mm que en el mercado cotiza 200 dólares 25.800 pesos internamente te la vendían y se pagaron y están los recibos y está documentado de qué manera se pagaron a 3.900 pesos. Dame un ejemplo más de una pistola Browin 9mm a una escopeta Beretta 1270 cuya cotización en el mercado es de 300 dólares más o menos 38.700 pesos se terminaron pagando 5.800 pesos. Lo que no está claro es cuál era el objetivo por qué la propia AFI le vendía armas a sus propios y agentes. Dame una más. Dame una más. Un revólver Colt del modelo detective cuya cotización es de 51.600 pesos se la terminaba pagando 7.700 pesos. Repito es un otro escándalo alrededor de la Agencia Federal de Inteligencia que se está investigando que hay que ver en qué deriva y que se suma Ezequiel a las otras causas que ya hay justamente alrededor de la AFI. Claro esta aparece como denunciante Camaño Cristina Camaño la titular la interventora de la AFI esta es la tercera denuncia y luego hay otra paralela la que hemos contado acá Facundo la de Lomas de Zamora la de Villena donde ahí era una banda de agentes de la AFI con algunos ex policías de la ciudad que investigaba de manera ilegal a propios y ajenos. Ahora no es sorpresivo que vendan armas hacia adentro del propio organismo es como que la policía le venda armas parece una micropime ¿no? armaron una micropime y que venda armas con la con la al precio al que la vendían de una manera yo la denuncia es muy completa y fue presentada hay que ver qué es lo que hace la justicia con esto y hay que ver qué delitos termina la justicia imputando detrás de esto que nosotros contamos que es una suerte de sistema de armería interno que los propios espías tenían. Está Daniel Lipovetsky con nosotros esta noche escuchándonos diputado ¿cómo le va? buenas noches. Hola Facundo ¿cómo estás? Ezequiel ¿cómo están? buenas noches. Bien gracias por atendernos ¿cómo estás llevando adelante la cuarentena? ¿está con reunión? ¿está moviéndose? ¿o más que nada adentro? No, no, no un mix digamos como funciona en los poderes legislativos se forma mixta digamos parte de las reuniones en casa y otras hoy estuve en la legislatura en la cámara de diputados porque el jueves tenemos sesión así que estamos trabajando con el presidente de bloque con Maxi Abad en la preparación de esa sesión se tuvo que hacer el hisopado Lipovetsky Facundo porque estuvo con Alex Campbell un asesor de Vidal que tuvo efectivamente coronavirus ¿cómo fue esa experiencia Daniel? es una experiencia bueno por supuesto más que todo los nervios no tanto por uno mismo sino la posibilidad de contagiar a otro uno empieza a pensar con quien estuvo contacto por si da positivo el trámite del hisopado si bien es un poquito molesto no hay que tenerle miedo hay que hacérselo si uno tiene las dudas porque con eso se queda más tranquilo y puede transmitir al resto en caso que le dé positivo diputado ¿cómo está viendo el rol de la oposición? ¿cómo está viendo la oposición en este momento? hay como una mirada desde el gobierno de que hay dos oposiciones la oposición que gestiona digo el ejemplo más claro es el de Horacio Rodríguez Larreta y la oposición que no gestiona que tiene cargos institucionales en partidos pero que en definitiva tiene por ahí una mirada un poco más dura en algunos casos extrema de las medidas que se están tomando ¿cuál es su mirada? mirá yo creo que yo no lo separaría por gestionar o no porque creo que en los dos sectores hay posiciones que pueden no tener gestión y tener una posición u otra en el caso de por ejemplo en el caso de Juntos por el Cambio tenemos a Mario Eugenia Vidal que tiene una posición muy moderada y similar a la que tiene Horacio Rodríguez Larreta y la que tengo yo también en el sentido que me parece que hay que trabajar claramente en este momento en buscar las cosas que nos unen no las que nos diferencian hay que buscar herramientas para resolver los problemas que nos genera todos los días la pandemia a todos los argentinos y la única manera de aportar es trabajando juntos desde el oficialismo y desde la oposición y desde ahí creo que esa es la clave es lo que la gente espera de nosotros lo más fácil es pararnos en lugar de criticar todo lo que hace el otro es lo más fácil para la oposición uno va a tener mucho más repercusión pública quizá en ese marco pero no es lo que la sociedad espera para nosotros y no es lo que nosotros debemos aportarle creo a la Argentina hoy y además porque no sería coherente con lo que hicimos cuando fuimos oficialismo que nosotros que nos criticábamos a quienes hacían oposición radicalizada por lo tanto ahora que nos toca hacer oposición no podemos hacer lo que nosotros criticábamos usted cree que hay gente en su espacio que hace oposición radicalizada sí sin lugar a dudas sin lugar a dudas hay un sector que sabemos no es necesario uno no respeta esas posiciones no son críticas nuestro espacio es diverso pero yo creo que es una una visión equivocada yo creo que en este marco lo que hay que tratar es de buscar soluciones y nosotros que tenemos el rol institucional de ser la principal oposición de la Argentina me parece que con más razón tenemos que dar nuestra mirada propia pero de alguna manera apostar a trabajar todos juntos pasa ahora estamos por iniciar un nuevo periodo de una cuarentena muy dura yo soy de los que creía que en realidad lo que había que hacer era ajustar sobre todo el tema de los controles volver atrás en los controles del principio que ahora se habían flexibilizado mucho y no tanto en cerrar comercios pero también uno entiende que los que tienen que decidir que son el jefe de gobierno de la ciudad el gobernador de la provincia y el presidente tomar una decisión en conjunto y hay que respetarla y apoyarla porque es la única manera de lograr que la gente cumpla con las recomendaciones oficiales Daniel ¿qué opinión tenés sobre qué es lo que debería hacer Mauricio Macri? ahora parece que con el tema de las causas judiciales parece que reflotó por lo menos volvió a aparecer aunque sea lentamente tibiamente pero sigue en silencio y paralelamente a eso formaste parte de la comisión bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia ¿qué opinión tenés de lo que hablábamos recién con Facundo de todo el movimiento que hay con el tema de los servicios de inteligencia la AFI etc. Bueno con respecto a Mauricio por supuesto yo creo que la oposición Juntos por el Cambio está en un proceso de alguna manera de reorganización con búsqueda de nuevos liderazgos y por supuesto Mauricio va a tener su rol y su participación porque lógicamente es el expresidente y es fundador de uno de los partidos del espacio que es el PRO después por supuesto los liderazgos yo creo que el espacio de Juntos por el Cambio debe resolverlo ya a través del voto no tanto de la lapicera como se vino siendo anteriormente me parece que a través de una PASO si es que hay o si no a través de internas me parece que es la única manera de resolver las cosas como corresponde en un partido político democrático ¿no? Pero ¿qué pensás de todo lo que se denunció Daniel respecto a el presunto espionaje ilegal que tiene que investigar obviamente la justicia ¿eso hacían en el gobierno del espacio político al que vos formás parte? A ver yo creo que el espionaje ilegal como dice es ilegal porque peor a la ley de servicio de inteligencia la ley de inteligencia de la Argentina que establece que solamente los servicios de inteligencia del Estado son para investigar hipótesis de conflicto externas es decir una hipótesis de conflicto con otro país que por suerte la Argentina hoy no tiene o por ejemplo una amenaza de terrorismo internacional cuando esos servicios de inteligencia se dedican a investigar a dirigentes políticos propios de la oposición están violando la ley por lo tanto la justicia tiene que ir a fondo con esa investigación y determinar por supuesto todos los responsables ¿hasta dónde llega esa responsabilidad? no lo sé lo primero que te digo es que sí está bueno aprovechar este momento para pensar en una revisión en cuanto a de quién dependen los servicios de inteligencia yo creo que tienen que estar lo más lejos posible de los presidentes y lo más cerca posible del Congreso donde hay un control más plural que pueda haber de esos servicios que hoy no lo tienen porque la comisión la verdad mi cámara que yo integre tiene facultades muy endebles para poder realmente hacer un ejercicio de contralor de la inteligencia quizás de por sí es difícil porque es opaco de por sí por naturaleza bien Daniel gracias gracias por atendernos unos minutitos a vos Facundo gracias un abrazo grande buenas noches hasta luego Ezequiel hablamos de economía hablamos de la pandemia económica mira estos datos Facundo es el semáforo que tiene el propio presidente Alberto Fernández es un informe que le presentó el ministro de producción Matías Culfas y tiene que ver con focaliza en abril focaliza en abril pero por supuesto haciendo un arrastre en algunas cosas medidas año a año de 2019 que ya estábamos en crisis económica ahora con el coronavirus actividad económica caída interanual 26,4% industria industria mira lo que es esto 33,5% de la caída y construcción peor Facundo construcción 75,6% no hubo construcción privada prácticamente con la pandemia se cerró toda la construcción otro dato impresionante te diría las exportaciones que son las exportaciones esto tiene que ver con el agro y sobre todo con todo lo que tiene que ver con el comercio exterior por eso no ingresan dólares Facu por eso tenemos un problema tan grande de dólares ventas manufacturas industriales 58.3% atado o por supuesto exportaciones a industria y fíjate este dato de empresas este dato es tremendo este dato es tremendo 14.000 casi 15.000 empresas cerraron 2,3% del total tuvieron que cerrar solo en abril a causa por supuesto de esta pandemia económica esta parte es la parte que podemos decir ni mucho ni poco en el primer viniestre semáforo amarillo que en este caso suba del 5.5% suba del salario real en los primeros dos meses del año enero y febrero en marzo empezó a bajar no tenemos todavía los datos de abril y mayo pero bueno acá obviamente no se contempla la cantidad de empresas que entraron en crisis tuvieron o que despedir o bajarle el salario a sus trabajadores vamos al verde que es el último o una buena por lo menos venta de productos primarios 10% saldo comercial esto es la diferencia entre exportaciones e importaciones venía ya de un alza en la última parte del gobierno de Macri se consolidó ahora el empleo en 15 provincias ya está habilitado es decir el 80% de los trabajadores ya están volviendo a sus actividades por supuesto en el interior del país no en la área metropolitana y suben supermercados minoristas y mayoristas 10,7% 21,2% en el caso de supermercados mayoristas algunas noticias positivas del área económica en vez de una gran crisis poquitas pero en el semáforo de la economía te dan y en el semáforo de la salud también hay noticias positivas que tienen que ver con la cantidad de recuperados en medio de la pandemia que estamos viviendo en medio de esta cuarentena que se nos hace muy difícil a todos este es el dato para cerrar 20.134 recuperados mañana a las 10 nos encontramos de vuelta como cada noche aquí en 4 días chau